Desde diferentes sectores del Departamento de Córdoba han criticado la millonaria suma que costaría la remodelación del Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz, el cual pretende convertirse en el Centro de Negocios Agropecuarios de Córdoba. El gobernador Orlando Benítez Mora anunció haber recibido la viabilidad técnica y financiera para invertir allí 31.132 millones de pesos, de los cuales 20.000 millones son aportados por el Presupuesto General de la Nación a través del Ministerio de Agricultura y más de 11.000 millones por el departamento provenientes de regalías. En redes sociales, el proyecto de inversión ha sido cuestionado. Los ciudadanos indican que el departamento tiene otras prioridades, como escuelas, puestos de salud, vías cerciarias y acueductos. Ante los cuestionamientos, el mandatario departamental aseguró que la constitución del Centro de Negocios Agropecuarios de Córdoba estaba plasmada en su plan de gobierno, el cual hace parte también del plan de desarrollo departamental. El jefe del gobierno departamental indica que con esta intervención el coliseo dejará de ser subutilizado y se convertirá en un espacio para el desarrollo agropecuario de Córdoba.